Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver qué hay dentro de una impresora. Recuerden que esto no lo deben realizar en sus casas y aprovechen la instancia de verlo a través de nosotros, por las redes sociales. Vamos a comenzar. Ya lo tenía desatornillado y la impresora se puede abrir por esta parte y por esta parte de acá. Voy a partir abriendo por la de abajo. Y nuevamente nos encontramos con los clásicos cables flexibles que voy a soltar para poder abrir. Y aquí estamos. Ya primero voy a sacar esta parte de abajo. Vamos a ver entonces la parte de abajo. Le digo impresora, pero en realidad es una impresora multifuncional. Pero ahora vamos a estar viendo lo que hay en la parte de la impresora. Voy a ver si puedo sacar. Esta es la parte donde van las tintas. De hecho había una tinta. Aquí la saco. Y ahora, bueno, ¿qué se observa en general? Acá hay una correa y acá hay otro cable flexible. Que de hecho estos son de muy buena calidad porque tienen que lidiar con el movimiento de esta corredera. tratar de sacar este para dejar el riel libre. Seguramente esto en el fondo es como el riel, el camino para que esto circule. Acá también hay motores, motorcitos, resortes y muchos engranajes. Esto también debe ser para las tintas. Voy a ver qué más puedo sacar. Y acá también hay una placa electrónica. Aquí es donde en el fondo pasa. Si se acansa a ver, al hacer esto, gira esta correa y gira este engranaje. Y estos rodillos de acá permiten que pase la hoja. Y aquí es donde está la tinta. Acá también se ven depósitos de tinta. Aquí saqué este flexible. Y vean, aquí se alcanzan a ver estos engranajes. Que se mueven de esta forma. Por aquí seguramente pasa también la hojita. Voy a ver cómo puedo sacar esto y si puedo sacar esos tornillos de esa parte. Me saqué los guantes porque me estaba costando mucho sacar algunos tornillos. Y seguimos. Estoy sacando esta parte que quiero que miren. Acá hay otro flex que va aquí. Ahí lo saqué. Esto de aquí es un motor muy básico, sencillo. Tiene acá las dos conexiones que están pegadas. Voy a tratar de sacar el conector del motor. Aquí está. Con esto se pueden hacer un par de cosas entretenidas. y este motor hace girar en el fondo este riel. Voy a ver que lo vean. Voy a ver si puedo sacar que es el flex. Y queda por esta parte. Esta pieza de aquí me parece que es un filtro de ferrita. Ya, les voy a comentar un poco más de esto cuando lo veamos en la parte del escáner. Ya estoy tratando de sacar este motor. Y voy a sacar ahí. ¿Y ven? Tenemos un motorcito. Saqué ya la correa. Acá hay un resorte también. Esto de aquí también es una como una suerte de polea. Voy a sacar el flex de acá si es que puedo. Aquí está. Acá también está el rodillo. El riel y acá está la placa electrónica que seguramente controla los movimientos. Pensé que iba a poder sacar el riel pero esto viene como ajustado por los lados. Seguramente por los lados se pone. Aquí también hay unos resuartitos. Ya, dejémoslo por ahora así. Saco este flex que como les mencioné son flex de muy buena calidad porque tienen que resistir el movimiento. Y acá estos rodillos ya son los que ayudan a que pase el papel. Se fijan están controlados por esta parte de acá. Y aquí de hecho otro motor. Voy a tratar de sacar. Resuartitos. Y hay hartas partes que están como bien ensambladas que voy a tratar de sacarlas. y aquí está. Nuevamente otro motor que hace girar este mecanismo. Pero básicamente sostienen toda esta parte de acá. La placa de circuitos. Condensadores, cierto, transistores, unos pines de entrada y me parece que hay una pequeña bobina. ya. Saqué esto con fuerza principalmente. Veamos qué hay aquí. Aquí hay harto rodillo, resortes y aquí hay una plaquita con un par de resistencias. Aquí está. Esta es la parte por donde pasa la hoja. Y aquí tenemos entonces la parte de abajo. Plaquitas. Ya logré sacar esto de acá. Cierto. Saqué más piezas. Esta placa de acá con resistencias que van conectadas por estos pines. y retomemos la parte del escáner. Bueno, entonces de acá hemos sacado. Aquí está la luz y por este lado tenemos un motor. Les voy a hacer un par de demostraciones. Vamos a utilizar lo que tengo aquí, una fuente de poder y vamos a tratar de energizar estas cosas. Voy a ver si puedo iluminar la luz del escáner. Vamos a ver. Ahí está. Ahí podemos ver la luz verde. Generalmente se puede ver la luz verde, roja y azul si no me equivoco. Y acá vemos la luz del escáner verde. Cuando todas las luces se prenden se puede ver la luz blanca. Pero el secreto está en estos pines de aquí. Cada uno de esos enciende una luz diferente. Nosotros pudimos encender la luz verde y esa sería la luz del escáner. Veremos si eventualmente podemos darle algún otro uso. Vamos a ver el motor. Vamos a ver el otro motor. De esa forma se puede mover esto. Terminamos entonces con nuestra luz. tenemos muchas piezas que hemos encontrado al abrir nuestra impresora. Espero que les haya gustado. Dejen sus comentarios. Cuéntenos qué les gustaría saber cómo es por dentro y quédense atentos a las redes sociales del Museo Interactivo Mirador en este Mime en Casa. Que estén muy bien. Chao.